El Consejo Político Estatal del PRD eligió por mayoría a Fernando Garza como candidato a la gubernatura de Jalisco. En el mismo acto, Garza tomó protesta y dirigió un mensaje luego de que 10 oradores fustigaron a Enrique Alfaro porque, según dijeron, despreció al partido del Sol Azteca. Por su parte, el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, aprovechó el momento para hablar sobre el rompimiento con Enrique Alfaro. ¡Gracias! ¡Gracias!